hola gente de la comunidad hoy vamos a aprender cómo resetear un celular marca hawaii el modelo es el 10 6 2019 para hacerlo tengan en cuenta que se va a borrar toda su información el teléfono va a quedar a su estado original para hacerlo también el teléfono debe de estar 100% apagado y vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen enseguida presionamos botón de encendido sin soltar ambos botones cuando encienda soltamos el botón de encendido y solamente continuamos presionando el botón de subir volumen listo ya soltamos el botón va a aparecer este menú con el botón de bajar volumen bajamos a la opción que se llama wipi data factor reset y tocamos botón de encendido aquí vamos a escribir la palabra yes y vamos a subir con el botón de subir volumen a la opción que se llama wipi data factor reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra wipi data factor reset y tocamos botón de encendido y comenzar a el reseteo listo ahora bajamos a la palabra llamada wipi caché partition y tocamos botón de encendido listo gente aquí ya hemos terminado de resetear el celular ahora con el botón de subir volumen subimos a la opción que se llama reboot system now y tocamos botón de encendido esto para reiniciar nuestro teléfono y listo gente nuestro teléfono se va a arrancar nuevamente y va a quedar totalmente restablecido bueno gente si les fue de utilidad mi vídeo tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima